Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Quintana Oliveros, junto a mi madre tenemos un emprendimiento en DOIMA, soy estudiante de biología y tengo un tecnólogo en talento humano del SENA. Mi nombre es Revizo Oliveros, soy regente de farmacia, estudié con el SENA SER el curso de productos cárnicos en los cuales nos enseñaron a hacer las hamburguesas, chorizos y otra variedad de productos. Nuestro emprendimiento es un punto de venta de Comunidades Rápidas, ubicado en el corregimiento de DOIMA, perteneciente al municipio de Piedras, Tolima. Acá compramos la materia prima para transformarla en el producto final, el cual se le entrega al consumidor. Entre la variedad de productos que tenemos, hay hamburguesas, saquipapas, choripapas y otros embutidos en los cuales elaboramos acá mismo en el punto. También tenemos productos innovadores como lo sería la hamburguesa de tilapia y la hamburguesa mixta que no se consiguen en el mercado. Nuestra proyección a tres años es primero que todo tener un local propio donde esté nuestro negocio con arreglos locativos únicos en la zona. Aparte de esto, instalar una sucursal en otro municipio donde haya mayor afluencia de personas y así dar a conocer nuestra marca y gran variedad de productos en otras localidades del departamento. Nuestro momento de logro fue cuando pudimos consolidar la idea de negocio, gracias al crédito proporcionado por un familiar y a la inversión de algunos ahorros, logrando aperturar así nuestra propia marca y tener un impacto positivo en nuestra comunidad. Nuestro momento de dificultad fue cuando llegó la cuarentena causada por el virus COVID-19. Fue un momento muy difícil porque únicamente llevábamos seis meses de la apertura del negocio y todavía no nos habíamos hecho conocer en lo que es la comunidad. Logramos superar o sobrellevar un poco esa dificultad implementando los domicilios en la localidad, sin embargo no era lo suficiente para la proyección que teníamos planteada inicialmente. No fue sino hasta que pudimos implementar marketing por redes sociales y por otros medios como entregando folletos, haciendo propaganda por medio de transportes, que pudimos ampliar nuestras ventas y nuestro rango donde estábamos llegando y así mismo cumplir la proyección que teníamos planteada. Nuestra principal competencia son los negocios de comida rápida, los cuales ya estaban instaurados antes de que nosotros aperturáramos. Sin embargo, ellos no manejan los productos de igual forma que nosotros, puesto que nosotros los transformamos desde la materia prima y los entregamos de la cocina a la mesa, cosa que ellos no hacen. Ampliar nuestras ventas y nuestro rango donde estábamos llegando y así mismo cumplir la proyección que teníamos planteada. Nuestra principal competencia son los negocios de comida rápida, los cuales ya estaban instaurados antes de que nosotros aperturáramos. Sin embargo, ellos no manejan los productos de igual forma que nosotros, puesto que nosotros lo transformamos desde la materia prima y lo entregamos de la cocina a la mesa, cosa que ellos no hacen. Además de esto, también nuestro catálogo es muchísimo más amplio que el de ellos. Nuestro impacto en la comunidad consta de dos partes. Primero que todo, la generación de empleo a más de cuatro personas y segundo, el proporcionar un ambiente cálido y familiar para que las personas vengan a consumir sus productos. Este impacto ha sido tan positivo que hemos logrado ampliar nuestro rango de llegada a otras veredas por medio de la estrategia de domicilios. Por último que todo, este es el lugar donde se hace la magia. Aquí nosotros transformamos lo que serían todos los productos para los productos finales. Entonces tratamos todo lo de la materia prima para crear lo que son las carnes, los distintos tipos de carnes de hamburguesa, que serían de tilapia, mixta, que es de carne y pollo, de cerdo y de res. También hacemos los embutidos de lo que es salchichas y chorizos y los hamburgueses de pollo. Luego de tener ya los productos primos, hacemos todo lo que es el producto final, por decirlo así, que serían las hamburguesas o los salchipapas, cualquier producto de los diferentes que ya hemos mencionado anteriormente y se entregan directamente a la mesa para que el consumidor pueda. ¡Gracias!